Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa Salud y Bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas. Hoy vamos a hablar de un tema que le di por título Somos Especiales. Somos seres realmente especiales y a veces desconocemos todas las capacidades como seres humanos que nosotros tenemos. Nuestro cuerpo es una cajita de sorpresas, a veces nosotros mismos somos el producto de lo que nuestra mente procesa, imagina y crea todos los días. Yo en mi práctica profesional con mis pacientes veo muchos casos de muchas patologías donde las personas o se quedan allí o salen adelante y están convencidas de querer o no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad nuestro mismo cuerpo la crea. ¿Y cómo la crea? Cuando uno, digamos, no se escucha, no escucha su cuerpo, no entiende ni reconoce cuando él realmente le habla y le habla a través de un síntoma, de un dolor, de una molestia. A veces hacemos caso omiso y no ponemos atención. Es muy, muy, muy importante empezar a reconocer nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos empezar a reconocer? Primero hay que aceptarlo. Entonces mirarnos al espejo y decirnos, a veces las personas evitan los espejos, evitan mirarse. ¿Por qué? Porque no se sienten agradables con ellas mismas, no se gustan, no se quieren y el amor empieza por uno. El amor propio nace de uno. Uno no puede amar a los demás si uno no se ama a uno mismo. Cuando uno se ama a uno mismo, se acepta a uno mismo, uno es capaz de dar amor y de aceptar a los demás. Entonces es básico para poder cuidar nosotros, no solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestra alma y nuestro espíritu, es la aceptación. Cuando nosotros nos aceptamos, ya es un paso muy adelante. ¿Por qué? Porque el medio externo se está todo el tiempo bombardeando con cosas negativas que yo no puedo hacer, que no somos capaces, que enseñarnos a ser temerosos, nos viven inundando con miles de enfermedades y hay personas que empiezan, yo tendré esa enfermedad, yo tengo ese síntoma. No puede venir a donde la amiga, la vecina, el vecino, el compañero de la universidad de trabajo porque dice, no, me diagnosticaron cáncer y me empezó con un dolorcito en X parte del cuerpo y la persona empieza a asociar eso a trabajar el tema tanto que termina enfermándose. Hay personas que realizan enfermedades muy graves, ¿por qué? Porque escuchan los síntomas de los demás y empiezan a procesar, a procesar, a procesar, todo aquí, 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 como un remolino. ¿Cómo podemos evitarlo? Ya les dije el primer truco, es primero amarnos, aceptarnos, ponernos al espejo y somos una obra de Dios y esa obra de Dios es sagrada y nosotros, a nosotros nos entregaron así y así nos debemos cuidar. Cuando ya no, ya hemos entendido eso, vamos a empezar a hacer conciencia de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo, ¿cómo lo hacemos consciente? Tocándolo, ¿sí? Escuchándolo, entonces, ¿cómo lo escuchamos? A través de técnicas de respiración que me ayudan a concentrarme y a poder identificar qué es lo que mi cuerpo está queriendo decir. Hay una frase muy linda que dice que el cuerpo grita cuando el alma quiere hablar, cuando el alma quiere hablar el cuerpo lo grita. Entonces es importante recurrir a técnicas de respiración, de meditación y siempre hablarnos en positivo. Estas afirmaciones que ustedes se dicen, que ustedes todos los días escuchamos a través de la radio, de la televisión, nos llevan a qué, a qué, o nos creamos o no capaces de hacer las cosas. Desde que somos niños a veces le decimos a los hijos, oye, tú no eres capaz de hacer eso, ¿por qué no eres juicioso en el colegio? ¿por qué no dejas de molestar a tu hermana? Y siempre utilizamos la palabra no, 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 no. Hay que decirles, mira, ese comportamiento no era el adecuado, pero tú puedes mejorar, tú puedes llevar a cabo una mejor calidad de comportamiento en tu colegio. Cuando los niños a veces, digamos, no rinden en el colegio, ¿qué dice la mamá? No, es que definitivamente tú no vas a ser capaz de hacer una carrera, tú no eres capaz de ser músico. No, es decirle, inténtalo, vuelve a hacerlo, tú puedes, tú tienes las capacidades y las veces que él decaiga estamos ahí para levantarlos. Pasa también en la edad adulta, cuando una persona va a un trabajo y va al trabajo y se le presenta al jefe del trabajo, le quedó regular, le dice, ¿será que tú puedes hacerlo? Y no, voy a intentarlo, nunca voy a usar la palabra voy a intentarlo. No, la palabra es yo lo voy a hacer, yo lo hago, yo puedo. Nunca es yo voy, yo trataré, porque cuando yo me refiero estoy hablando a futuro y nosotros tenemos que vivir hoy el presente porque el presente nos construye el futuro. Entonces, ¿yo cómo voy a decir yo voy a hacerlo si no lo he hecho? Entonces, tengo que empezar a cambiar ese tipo de afirmaciones que yo me digo. Cuando ya, digamos, los niños desde pequeños han sufrido como ese sesgo de que los hemos limitado a decirles que no son capaces, cuando ellos se comportan mal a veces no los corregimos, sino acentuamos esos comportamientos. Cuando les decimos, es que tú siempre eres un canzón, es que tú eres insoportable, es que tú no eres ordenado o eres una persona que siempre está molestando en clase, toca decirle, hoy el comportamiento no era el adecuado para la situación en que estabas. En el colegio debes mantener unas normas de convivencia, a veces nosotros cometemos errores, no hiciste las cosas como eran la manera más adecuada, pero vas a cambiar ese comportamiento porque tú puedes hacerlo. Tú eres un chico valioso, tú eres una chica valiosa, tú puedes demostrarle a todos los demás el potencial que está dentro de ti. Listo, hoy te equivocaste porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero ya a partir de este momento tú eres otra persona y eso que hiciste, aprendiste, no era lo que estaba bien, pero tú puedes hacerlo. Entonces, yo los invito es a que reforcemos ese tipo de comportamientos que nosotros mismos hemos creado y la sociedad nos ha creado. A veces cuando llegan enfermedades nuevas, cuando llegó el boom del SIDA, cuando llegan enfermedades cuando llegó el cáncer, todos nos lo mandaban a la información del SIDA, SIDA, SIDA del cáncer, le da a la persona por qué, porque está expuesta a los teléfonos, porque está expuesta a ciertas sustancias. Cuando yo empiezo a tener ese temor dentro de mí, y yo estuve expuesto a los equipos electromagnéticos, yo estuve trabajando en un hospital en contacto con pacientes con SIDA, empiezo a generar temor en mi cuerpo. Y el miedo, el miedo es el mayor riesgo que tiene la persona para poder enfermarse. A veces, yo he tenido pacientes que me dicen, mire, yo siempre tomaba jugo de limón en ayunas, nunca me pasó nada, pero escuché decirle a mi vecina, ¿cómo se le ocurre a usted tomar jugo de limón en ayunas? Que eso le daña el estómago y le va a dar úlcera. Y inmediatamente ella empezó a trabajar el tema, trabajar el tema, trabajar el tema, hasta que llegó a sentir gastritis, empezó a sentir reflujo, empezó a hacer úlcera. Era cuando ella llevaba más de cinco años tomándola, entonces yo la invitaba y le decía, mira, si a ti nunca te ha hecho daño y has estado bien y te has sentido bien y alguien te viene a decir, y ya desde ese momento tú rompes el esquema que traías y empiezas a creer que te hace daño, te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque la mente te programa para eso. Lo que tú haces consciente, tu cuerpo lo manifiesta. Así que para poder estar en equilibrio, cuando yo les hablo de terapias holísticas y me refiero a cuerpo, mente y espíritu, ese es el tema, esa es la integración, esa es la armonía entre los tres cuerpos. Yo no puedo tener armonía física si mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual o mental no están tranquilos, no están proyectando eso. Entonces, lo que yo quiero es que desde hoy trabajen y rompan ese molde en que antes éramos unas personas que no podíamos, que no éramos capaces, que nos generaba miedo y ahora en adelante, mírense al espejo, acéptense como son y busquen las alternativas para poder lograr esa armonía que el cuerpo necesita. Como se consigue, hay muchísimas técnicas, la respiración, la meditación, los cristales, las esencias florales, la acupuntura, la psicología y muchísimas más. Así que en sus manos queda, nosotros somos los que nos curamos, nosotros somos los que tenemos las herramientas en nuestras manos para proveernos de salud, de vida y de bienestar. Cualquier inquietud que ustedes tengan a través de mis redes sociales o de mis números de contacto, yo con mucho gusto se las resolveré. Gracias.